Plinio el Viejo llamó las Islas Encarnadas. La visitaron Napoleón o Winston Churchill. Y es uno de los lugares más hermosos que os podéis encontrar. ¡Estamos en Madeira! Impresionante el piloto de los aviones que vienen a Funchal. Nos encontramos en Funchal, la capital de Madeira y una ciudad que os va a encantar. Funchal significa en portugués Ramillete Peinojo. ¡Qué bonito! En el Mercado de Labradores de Funchal. Una auténtica maravilla. ¿Eso es sintomático? ¿Eso es sintomático? Sí. ¡Qué dulce! Estamos recorriendo el centro histórico de Funchal con Jerónimo. La Rúa de Santa María es la más antigua de Funchal. Un proyecto artístico ha convertido lugares abandonados en zonas llenas de vida. Y estamos en un teléfono totalmente accesible. Amigos, estamos sobre los carros Ducestos ¡Yoohoo! ¡Wow! ¡BRAVO, Miguel! ¡BRAVO, Miguel! Nos encontramos en el parque de Santa Catalina en Funchal ¡Mirad qué maravilla! ¡Qué vistas! Hola, soy Odilia y hoy lo voy a enseñar cómo se hace el bordado de madera Nosotros vamos al Estituto del Goberno que hay el sello Siempre por el mismo sitio Me llamo Maribel, soy de Intertools y estoy aquí en la cama más antigua de Madeira Nos encontramos en el mirador de Camacha Mirad qué maravilla Elsa, anfitriona de Here we go, nos enseña los lugares más interesantes de Camacha como donde se jugó el primer partido de fútbol de Portugal o una actividad tan dura como hermosa, el trabajo del mimbre Esto, existen tres tipos de mimbre ¡Wow! Es increíble Nos encontramos en el centro de Hípica de Madeira y vamos a conocer cómo se hace la hipoterapia con Rialto y otros caballos que son estupendos, ¡una maravilla! ¿Ya está? ¡Ok, ok! ¡Qué maravilla! Para hacer terapia y disfrutar de la naturaleza ¡Es una experiencia increíble! Estamos atravesando el túnel más largo de la isla de Madeira más de tres kilómetros Nos encontramos ante el Pico del Águila y abajo Puerto de la Cruz ¡Mirad qué maravilla! Nos encontramos en una de las casas típicas de Madeira Se llaman dos áreas Bueno amigos, estamos en una de las elevadas Esta se llama Quemadas que es un camino adaptado para todos Ya veis el paisaje, es fantástico, es de alta montaña Pero ahí detrás de esos árboles tenemos el mar ¡Qué bonito, eh! Claro, un verde como era poco en la elevada está alimentando las tierras Tenéis que venir a Madeira, ¿verdad Jerónimo? Es verdad Un paraíso Un paraíso Un paraíso ¡Impresionante! 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 ¡Paraíso! ¡Impresionante! 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 Nos vemos en un ratito que toca relajarnos Nos encontramos en Cámara de Lobos y se llama así porque cuando llegaron aquí se encontraron toda la bahía llena de lobos marinos, un pueblo pesquero precioso y aquí nace la ponza. Nos encontramos en el restaurante Kebra Mar, en el norte de la isla de Madeira. Estamos en un círculo que se mueve y le cuesta hacer 360 grados, unas dos horas. Yo creo que nos dará tiempo. Nos encontramos en el norte de la isla de Madeira, que es la zona más salvaje de toda la isla, pero hemos podido llegar con nuestra silla de ruedas. Esta roca delante se llama en portugués Ribera da Janela. Un día intenso y espectacular requiere una cena con amigos espectacular. En el hotel Fordius. Por Madeira, por vosotros. Nos encontramos en uno de los miradores más altos de Europa, con 570 metros. En el mirador de Chirao, uno de los más altos de Europa, termina nuestro viaje por los lugares más hermosos y accesibles de la isla de Madeira. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Lene. 20 días me cuesta eso. Muy folclórico, estamos en Camacho.